Si yo les digo el nombre José Luis Calderón, probablemente no les suene mucho, menos para nuestro país. Pero si yo les digo que es la persona, el periodista, que fue encañonado en TC Televisión aquí en Ecuador y que esa imagen dio vuelta al mundo, ahí ya comienza probablemente su cabeza a entender quién es. Es un compañero de trabajo, trabaja acá en terreno más de 20 años. Y te tocó José Luis esta tremenda experiencia. Yo primero quiero saber cómo está. Bueno, anímicamente bien. Eso es lo que considero permanecer así, de esta forma optimista y que las cosas mejoren. ¿Qué te acuerdas de eso? Nosotros vimos que te apuntaron, que te pusieron un explosivo en la chaqueta, que estabas rodeado de delincuentes. ¿Qué te acuerdas tú de eso? Tan solo el instante en que las amenazas no cesaban, pero que muy adentro confiaba en que todo iba a pasar. En que esa situación de conflicto, de atentado en contra de nuestra integridad emocional, anímica, cognitiva y física, el riesgo constante iba a ceder. Era lo único en que pensaba. Eso en ese momento. Ahora, ahora, ¿sientes de alguna otra manera que zafaste de una situación que podría haber costado tu vida? Es un periodo de reflexión y también de que esto también es una situación para replantear a ciertos aspectos de tu vida. ¿Te estás replanteando, por ejemplo? Dejar la profesión jamás. Ya. Eres periodista y ya te has forjado como un contador de historias, un comunicador de oficio y la verdad es que de repente, ¿por dónde puedo reencaminar? Pero la práctica de contar historias va a estar ahí siempre. Es difícil por ahora ejercer el oficio. Hay que confesar que a raíz de lo que sucedió, que no tiene precedente alguno, la práctica del periodismo se hace mucho más complicada. Solo al finalizar, ¿ha recibido amenazas después de eso? ¿Tu familia qué te ha dicho después de esto? Hay mucho más unión por parte de mis seres queridos, gente que está preocupada por mi bienestar físico y emocional, lo cual agradezco mucho. No he recibido amenazas en ninguna índole. He procurado permanecer igual tranquilo, en calma y bueno, y conversar con ustedes también, los periodistas entre nosotros que mostramos también plena solidaridad ante lo que ha ocurrido. Y que esperamos que no vuelva a ocurrir. Nosotros también esperamos. Te agradecemos, agradecemos la posibilidad de conversar con Tele13 y qué bueno que estés bien, qué bueno que tu familia está más tranquilo. Muy amable por todo. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable.